3, 2, 1, ¡vamos! agarra, agarra, agarra la comida, agarra la comida, ¡ay! me estoy haciendo gorda, me estoy haciendo gordita, ten cuidado porque ya empieza a salir el gigantoide, ¿pero para dónde nos vamos? tú, tú vete corriendo sin sentido por todo el mapa, y busca comida, 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 ¡ay! como que lo oigo, como que lo oigo, ¿dónde anda, dónde anda? ay sí, lo estoy viendo lo estoy viendo, lo estoy viendo yo no lo veo oh, sí, 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 sí 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 estás agarrando comida ¡oh! ¡estoy bien gordote! estoy bien gordo porque está temblando todo porque es el de el gordo que viene me mató si te mató no es que si me atoré en una tabla no se queda hola sophie tengo que huir tengo que huir del gordo del gordo del gordo cabeza de pollo tengo miedo miedo más comida más comida necesito más comida para para vivir por aquí por este rincón no se puede ahí estoy aguantando estoy aguantando no lo puedo creer siempre me muero y si subo por aquí se me hace que pues chiquita tú puedes es que también puedes dar puñetazos y tumbar todo tumbar las casas pero pero no lo está haciendo y yo me voy quedan 60 segundos por comida 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 tengo mucha hambre tengo pues hay mucho hay muchos que están vivos todavía no porque yo no estoy aquí con sophie a poco sí 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 como 6 vivos 6 vivos o no sé dónde están los demás y así aquí está hoy me voy bien corto no miedo no lo veo 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 allá está a lo lejos a lo lejos lo ven lo ven 4 vivos 4 vivos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 4 3 2 1 gané no lo puedo creer siempre pierdo oh yeah oh yeah oh yeah ay no no me veo oh yeah oh yeah oh yeah yeah gané gané ahora a ver a ver a ver qué qué onda a ver a quién le toca ahora qué dice a la misma no a ver a ver pero es que hay dos iguales a poco ah sí esa es la misma chiquita oye cómo le tocó vamos 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 ay comió bien lento bien lento no no me quites la comida no me quites la comida no me quites la comida no lo veo no lo veo donde anda corro 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 corre gordita corre corre gordita corre también chiquito creo que puedes saltar más o siempre saltas igual no sé no sé ya está ya está ya está ya está mirenlo 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 corre bien chistoso 7 vivos creo que voy a correr sin sentido y alejarme el grandote corro corro qué gordos qué gordos sí unicornio estamos de un panchonchitos dónde está dónde está dónde está ay 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 tengo miedo tengo miedo ah sí lo estoy viendo lo estoy viendo qué rica comida corren chicos corren chiquita corre chiquita corre mirenlo 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 allá va allá 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 anda allá anda oye sí ya lo vi eh dónde estás tú Guti qué 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 eh Guti ya te vi qué qué pasó qué pasó qué tramposo hasta estoy flaquito no comiste ay Guti ay me mató es que por ahí no se puede pasar ay 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 tú puedes chiquita tú puedes déjame voy déjame voy ah mira es que si dejo de comer me estoy haciendo flaquita y me hago lenta no sabía eso chiquito o sea que hay que estar hay que estar comiendo constantemente sí ay quiero comida quiero comida mmm pastelito 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 quiero un pie quiero un pie mmm qué rico pie que a poco ya moriste ah bien no te oyes sí gané yes oh yeah yeah fallos técnicos con mi micrófono a ver a ver a ver vamos a ver y justo a ver voy a poner la música espero que sí pueda subirla con la música y no tengo copia ay me salió ¿a quién le salió? no a otro un poquito corran chicos ay soy bien flaca eh me ganaron hot cakes mmm qué rico pizza hamburguesa ah no hot dog pollo pollo eh éstos bien cord하기 lim мех mhm 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 jajajajajajaja es un contesto jajajaja jajajaja jajajajajaja jajajaja ée aguas xu porque viene 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 tengo miedo jajajaja 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 jajaja jajaja jajajajaja jajajaja Tengo que comer, tengo que comer Tengo que comer, tengo que comer No lo veo, no lo veo Yo tampoco no lo veo Ya lo veo ¿Dónde hay más comida? ¡Necesito comida! ¡Ay! ¡Ay no, 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 no! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ay no! ¡Comida! ¡Comida! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Aguante chiquita, aguante! ¡Ay me mató! ¿Cómo? ¿Me mató? ¿Cómo que como? ¡Ay me mató a mí también! Morimos Oye, es que corre, es que corre muy rápido Sí, es que tienes que comer mucho A ver chicos A ver si ahora sí no morimos Y aguantamos Gorditos y bonitos A ver, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? A ver ¡Ah! ¿A quién le tocó? ¿A quién le tocó? ¡No! ¡No! ¡Aza matando! ¡Ay chiquita! ¡Ándale! ¡Ya había dos víctimas! ¡Tres víctimas! ¡Eres King Kong! ¡Voy derecho! ¡No me quito! ¡Voy derecho! ¡Y no me quito! ¡Voy de... ¡Eh Guti! ¡Eh! ¡Toy flaquito! ¡Respétame! ¡Lo siento Guti! ¡Lo siento Guti! ¡Perdón! ¿Por qué no tiene clave? ¡Eh! ¿Por qué estás aquí? ¡Ay! ¿A poco? ¡Soy bien mala jugando esto! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡El foquito! ¡No lo mataste! ¡Ahí estaba conmigo! ¡Ay! ¡Ya lo vi! ¡Se te va a escapar! ¿Dónde está? ¡Ándale! ¡Tienes 10 segundos! ¡Victory! ¡Victory! ¡Sí! ¡Soy una mastodonora! ¡Soy una grandota! ¡Ah ya! ¡Lo siento chicos! ¡Perdón! ¡Gracias chicos! ¡Por ver mis videos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Cuídense! Adiós.